Buenas tardes mis queridos educantes Buenas tardes mis queridos profesores En esta oportunidad vamos a trabajar la radicación pero con expresiones algebraicas Recordando como se convierte una raíz en una potencia Recordemos, por ejemplo, primero, si aquí no hay un número quiere decir que la cuarta equivale Dos O sea que es una raíz cuadrada ¿Cómo represento yo la raíz cuadrada de X a la 3? Siempre, el número que hay acá dividido el número de acá será el nuevo exponente ¿Me explico? Es lo mismo que tener X a la qué? A la 3 dividido 2 Si tengo varios términos aplico lo mismo Acá como quedaría, este como quedaría X a la qué? A la 2 tercios y ya quedaría a la qué? A la 4 tercios ¿Me estoy haciendo entender mis queridos educandos? Sí, mi querido profesor Muy bien, ahora vamos a realizar este ejercicio Vamos a hallar Silencio por favor Vamos a hallar la raíz cuadrada De la raíz cuarta De X a la 8 por Y a la 16 Entonces primero que hago acá ¿Qué se hace? Como cuando está elevado a una potencia a otra potencia ¿Qué se hace con los exponentes? Se multiplica, se aplica lo mismo Entonces vamos a multiplicar 2 por 4 8 Entonces me queda la raíz octava Acá, como no hay nada que hacer Ni operar por el momento Vuelvo y lo escribo igual Ahora acá Vuelvo y lo escribo igual Ahora acá ¿Me queda X a la qué? A la 8 sobre 8 Por Y a la qué? A la 16 sobre 8 8 y 8 ¿Qué me da? 1 8 y 8 ¿Qué me da? 1 Y 16 y 8 ¿Qué me da? 2 Obtengo de acá que me da X Y al cuadrado Veamos este otro ejemplo Listo, entonces lo primero que hago es multiplicar acá 3 por 2 6 Entonces me queda raíz 3 Raíz sexta Muy bien Acá adentro ¿Qué debo hacer primero? Debo desarrollar estas potencias ¿Qué se hace? También se multiplican Entonces me quedaría 2 por 2, 4 X a la 4 Y 1 por 2, 2 Y a la 2 Lo demás lo dejo igual Entonces me queda Al multiplicar esto Entonces aquí X a la 2 Después me queda 2 Me queda X a la 4 Y aquí me queda Y a la 2 En el denominador Como no hay nada para operar Lo escribo igual X a la 2 por Y Todo elevado a la qué? A la 3 Aquí tengo un cociente Una división ¿Qué se hace con los exponentes? Se restan Entonces aquí me quedaría X a la 4 menos 2 ¿Qué me queda? X a la 2 Y a la 2 menos 1 ¿Qué me queda? Y a la 2 Y Lo demás lo escribo igual Entonces me quedaría Raíz sexta De X a la 2 por Y a la qué? A la 3 Como está aquí representado Próximo paso ¿Qué se hace acá? Otra vez aplico potencias Entonces se multiplican Los exponentes 3 por 2 6 Me quedaría X a la 6 Y 3 por 1 A 3 Me quedaría Y a la 3 ¿Listo? Entonces me quedaría Raíz sexta De X a la 6 Por Y a la 3 Muy bien Entonces aquí X 6 sobre 6 ¿Qué me da? 1 Y aquí me quedaría Y a la qué? 3 sobre 6 Y 3 sobre 6 Simplificando Me da 1 medio Obteniendo Como respuesta X Y a la 1 medio ¿Me dicen ¿Entendés mis queridos educantes? Sí mis queridos profesores